En este video épico veremos un nuevo niveles de poder del científico Skiwi Detroilet, todo debido a su nueva forma que se ha presentado. ¿Qué tan poderoso podría llegar a ser este personaje? Es momento de averiguarlo. Este es el científico en su forma humana, teniendo los poderes de un humano común y corriente, pero con una enorme inteligencia y con la capacidad de construir cosas. En su forma humana, al parecer era muy amigo o aliado del G-Man humano. Este es el científico Skiwi Detroilet después de ser infectado por el virus Skiwi Detroilet. Este extraño virus hace que su cuerpo esté metido en un inodoro y su cabeza salga a la superficie. Su comportamiento cambiaría, aunque su compañerismo por G-Man Skiwi Detroilet sería igual de siempre. Este científico Skiwi Detroilet se colocaría un brazo robótico, todo para mejorar la especie de Skiwi Detroilet. Cuando la alianza ataca a los Skiwi Detroilet, este científico comenzaría a analizar cada situación y actualizaría varias veces a los Skiwi Detroilet, para poder enfrentar a sus enemigos, los Cameraman y sus aliados. Este científico Skiwi Detroilet sigue evolucionando, así como todos los demás Skiwi Detroilet. En esta parte, él usaría un inodoro oscuro con un brazo robótico más actualizado y potente, creando así varios nuevos Skiwi Detroilet poderosos. El científico Skiwi Detroilet desaparecería por varios episodios. Muchos pensaban que él habría sido derrotado, pero por el contrario, estaría trabajando duramente en un nuevo poder. Y acabemos el boceto de su próxima fase, que tendría más adelante. Antes de crear su nueva forma, él decide experimentar usando varias partes tecnológicas. Acá nacería este personaje con dos brazos robotizados, mejorando su técnica para crear más Skiwidis poderosos. Su próxima forma se acercaba a su boceto anterior. Él agarraría el speaker caído del titán Teveman para colocarlo en su cuerpo. Todo esto haría que él tenga poderes de teletransportación, así como los Teveman, debido a que ocultaba un televisor atrás del speaker. Esta es la forma del científico Skiwidi que muchos conocen, siendo sumamente poderoso. Tan fuerte que por un tiempo fue más poderoso que el mismo G-Man. Él es capaz de batallar con un titán a la vez. Vemos con más detalle todo el cuerpo del científico Skiwidi. Detrás de estos parlantes ocultaba la tecnología de los Teveman. Por eso mismo, era capaz de teletransportarse como esta especie. Él causaría mucho caos para los aliados. Esta es su forma despertada, revelando su televisor en su pecho, y dos armas muy potentes y poderosas. Una de estas lanza una bomba ácida, y otra un láser potente. Se podría decir que él derrotó a los dos titanes, aunque tuvo una ayuda del nuevo G-Man. De todas formas, este personaje es muy poderoso. Después de vencer a los titanes, él tendría varias fallas en su cuerpo. Por eso mismo, su nivel de poder bajaría dramáticamente. Cuando logra escapar de la batalla, él se vuelve a actualizar. Tenemos al científico Skiwidi con dos bombas ácidas. Al parecer, esta nueva tecnología sería muy relevante para sus próximas batallas, ya que eran capaces de derretir el cuerpo de los titanes. Este es un científico Skiwidi herido en combate. Su rostro queda en total caos, después de luchar con varios titanes. A pesar de esto, él demostraría una gran vitalidad. Después de escapar otra vez, él se actualizaría, metiéndose en un tacho de basura grande, temporalmente. Sus fuerzas recobraron algo de potencia, aunque no como antes. El científico Skiwidi experimentaría con su cuerpo, aunque no tendría las mismas fuerzas que antes. Él se colocaría brazos robóticos especializados para la construcción de Skiwidis más potentes. Así es como él crea a los Skiwidi nanotecnológicos, siendo seres mucho más poderosos que antes. El científico vuelve a las andadas, teniendo el cuerpo similar a como antes. Pero ahora, con la nanotecnología, este científico es casi invencible. Ya que cada golpe que le brindan, él puede reconstruirse. También puede invocar y crear armas que antes llegó a tener. El mismo científico usa todo su poder nanotecnológico para crear un reactor nuclear en su propio cuerpo. Así es como nace el Tesla científico Skiwidi, capaz de producir un rayo potente, superpoderoso, que destruiría gran parte del planeta Tierra. El poder de este mutante seguiría creciendo. Al exagerar su forma, él crea más reactores nucleares en todo su cuerpo, viajando al espacio y disparando al planeta Tierra, ocasionando su destrucción masiva. Este científico Skiwidi es el responsable de llevar las batallas al espacio. El científico Skiwidi desarrolla un modo más grande, pero recuperando su diseño original. Él poseería un láser poderoso detrás de su cuerpo, mucho más potente que los rayos Tesla. Con este poder, es capaz de destruir varios planetas enteros, causando varios problemas en las galaxias del universo. Después de mucho, el científico Skiwidi llega a convertirse en un ser divino ascendido. Esto sucede cuando medita por largos años en el espacio, en donde comienza a comprender las fuerzas y conocimientos multiversales, naciendo así esta figura divina. A pesar de tener un diseño simple, él puede viajar a la velocidad luz, disparar láseres que destruyen universos enteros, y sobre todo, crear Skiwidis sumamente poderosos, que traerían varios problemas a la alianza universal. Y estos fueron todos los poderes masivos del gran científico Skiwidi, el responsable de la creación de varios Skiwidi Toilets que se ven en cada nuevo episodio de esta serie. Muchos piensan que él sería el verdadero líder secreto y villano final de los Skiwidis, y Jivan simplemente sería una fachada. Pero por el momento, nada de esto estaría confirmado. Averiguar esta información, me ha costado cientos de años de mi experiencia, así que espero que les haya agradado. Ya saben que a ser cracks, suscríbanse para mejorar el canal, dejen su pulgar arriba, porque yo obtuve le gusta bastante, comenten que les pareció el video, si es que les gustó o no. Doy corazones a todos, y además compartan este material con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, etc. Y si quieren salir al final de los videos, pueden convertirse en miembros honorarios. Acá están todos los miembros, gracias a ellos podemos existir. Un fuerte saludo a todos. En fin amigos, les ha hablado, su compañero el Dreiser de toda la vida existente, pero toca la triste despedida. Adiós para siempre gente que jamás conoceré, en mi alegre vida, de yo youtuber genérico, que solo sube niveles de poder en este canal. Ah, pero recuerden, tengo otro canal secundario, en donde hago streams, y videos con temática otaku anime, o a veces juego videojuegos. Los links están en la descripción, además de que también tienes, mis redes sociales. Adiós amiguitos, cuídense, un abrazo a la distancia, y no se porten mal. También sean respetuosos con todos. Adiós para siempre, bye. ¡Gracias por ver!